Ejercicio número 9. De acuerdo con el contexto, elija las palabras que llevan acento gráfico. Y bueno, tenemos una oración que dice, Para mí que no llegaremos a tiempo para tomar el té, mas no soy yo el responsable de la situación. Se ha demostrado que él es un irresponsable. Ok, básicamente en esta oración, pues tenemos diferentes palabras, y algunas de esas palabras llevarán acento. Ahora bien, ¿cuáles llevan acento? Bueno, para esto es necesario que sepas de gramática y de reglas ortográficas. Ok, aquí tenemos pronombres y tenemos sustantivos. Ok, muy bien, yo directamente me voy a ir al grano. Es decir, no voy a analizar todas las posibles respuestas, sino que simplemente voy a analizar las que son correctas y voy a decir por qué. Primeramente, en la primera no, mi. El pronombre personal mi, ok, lleva acento para diferenciarlo del posesivo mi. ¿A qué me refiero con esto? Pronombres personales, ¿no? Ok, él, ella, demás, ¿no? Pero mi, cuando me refiero para mí, me refiero a mí mismo. Y eso sí lleva acento, a diferencia del posesivo mi. Por ejemplo, mis cosas, mi cosa, mi zapato, etc. Cuando yo digo mi zapato, mi no lleva acento. Pero cuando digo para mí mismo, ok, sí lleva acento mi, ok. El pronombre personal sí lleva acento, el posesivo no. Muy bien. El sustantivo te, ok, la segunda palabra. El sustantivo te lleva acento para diferenciarlo del pronombre personal te, ¿no? Ok, en este caso es diferente al anterior, de hecho es la inversa. El pronombre personal te no va a llevar, pero el sustantivo sí va a llevar, ok. El te, ¿y a qué se refiere el te? El sustantivo es una palabra, bueno, es un objeto, ok. Entonces se refiere al te que vas a tomar. Y te, si lees algo, pues a verás que te sí lleva acento, ok. Entonces tengan cuidado ahí. Muy bien, la tercera palabra que sí tiene acento es el. El pronombre personal el, al igual que el pronombre personal mi, lleva en acento. Para diferenciarlo del artículo el. ¿A qué me refiero con esto? En esta parte, ok, no soy yo el responsable de la situación, ok. Se ha demostrado que él es irresponsable, ok. Él, aquí es, este aquí es el pronombre personal para él. ¿Quién es él? No sé, pero es una persona, él, ¿no? Y aquí dice, más no, yo, más yo, más no, soy yo el responsable, ok. Entonces, básicamente hay que tener cuidado con eso, pero cuando se refiere al artículo, ok. Es decir, cuando utilizas él, si no te indicas que él va directamente a una persona, pues puedes decir el poste, ¿no? Y así, etcétera, ¿no? Pero cuando es una persona, ahí sí tienes que utilizar él con un acento. Entonces, básicamente, pues esa sería la respuesta, ¿no? La respuesta sería 1, 2 y 6, ok. Aquí hay que tener mucho cuidado y tener algo de experiencia con los pronomes personales, los sustantivos, etcétera. Realmente es un tema muy complejo, no me quise meter muy a fondo porque esto es una clase completa de español. Yo por eso le había sacado, de hecho, a hacer este video porque no sabía que tan bien me iba a salir y creo que no me está saliendo muy bien, pero espero que pueda ayudar en algo.